Mi gente hemos vuelto a esta maquinita ahorita así para tomar venganza de esta máquina que ayer nos dejó chiros pero hoy día esperemos no quedarnos chiros, debemos ganarle otra vez sigue muda mi gente pero ojalá que hoy día dé mejores premios porque ayer esta máquina muda nos dejó chidísimos pam 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 nada, va a ganar dos veces en el mismo lugar, ya la tercera es la vencida pam 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 bueno ya por lo menos cambió, no es lo mismo pero nada, tiro de ocho, esperemos un buen premio para que ah bueno está bien pero tampoco tanto, otra vez volvemos a hacer el mismo tiro de ocho a ver si es que nos sale bien ay mi gente bueno por lo menos no fue la estrella ya iba a decir no puede ser estamos empezando mal, mi estrategia está siendo mala del principio gasté mucho mi gente, ahí empezamos muy mal pero vamos a ver si la podemos remontar a ver que tal nos va mi gente, vamos Coco esta si la pegamos creo, no como no la vamos a pegar a ver esta tampoco la pegamos oh, quien sabe uno nomás pero si le pegamos si le pegamos, miércoles mi gente vamos tiro de diez con fe, que aquí viene el bar de cien miércoles uy cuidado una bien, 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 bien ahí se le hicimos espectacular vean ahí si pudimos ganar una buena cantidad casi el primer bar sin sonido el primer bar mudo a ver, doblamos lo que sale uy, casi ese bar hace que uy, que lo doblemos pero vamos está saliendo muchos once mores otra vez por dos no la pegamos mi gente estamos en 120 nuevamente un tiro un poco grande ojalá nos dé buenos resultados qué belleza mi gente qué belleza esta sí fue gananza esta sí la pegamos qué belleza mi gente esta sí la pegamos esta sí la pegamos mi gente vamos a sacar esta moneja no, esta plata no es mía mi gente ahí tenemos un borrachito pidiendo plata vamos mi gente vamos, vamos por eso no le doy porque es borrachito si fuera una persona que de verdad lo necesite le daría a mi gente pero es borrachito es para tomar nomás bien bien mi gente bien vamos bien otra más otra más por favor ese tiro fue espectacular pasamos a ganarle de buena manera un tiro de 7 ahora con el cual ganamos pan, 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 pan dos nomás pero pasa a ser de 2 a 0 cuidado este tiro ni yo pensaba hacerlo tan así pero nos dio ay no puede ser pan, 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 pan bien bien, bien, bien ya 20 nos deja recuperar algo más o menos no es la gran cosa pero ay, 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 ay casi ese bar por 2 y era de 100 nada cuidado doblo lo que salga vamos sin miedo ay, casi me toca doblar ese coco tenía miedo sinceramente tenía miedo pensaba que iba a salir y tenía miedo pero nada mi gente no quiero dar más premios estamos mal pues maquinita tienes que dar más premios que hacemos que hacemos miente que hacemos 1x2 hacer ese y un tiro de 30 ya para terminar la que dice a ver si nos recuperamos ahí cuidado puede ser tiro de 38 si no 3 7 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sin más que decirle mi gente espero que les haya gustado el video no olviden darle like no olviden suscribirse y den like por este premio bueno este premio que no sucedió pero la próxima será mi gente chau chau hasta la próxima chau chau